Ingredientes para un derbi del Cantábrico inesperado. Dos aficiones dando ejemplo. Un protagonista inesperado, el Pichu Cuellar se lesiona en el calentamiento y Alberto García juega su segundo partido en primera a los 30 años y 7 después de su debut. En el que había encajado 5 goles ante el Barcelona con el Murcia. Y un arranque inesperado. El Sporting marca dos goles en 8 minutos para Delicia de la Mareona y presión de Alberto, asediado por los delanteros del Depor. De repente, Juan Franpeina una acción de estrategia y Luis Alberto marca así en jugada personal. Revancha en las gradas y se pasa de un 3-2, anulado por fuera de juego, a un 2-3, inesperado. De nuevo, el catarán es protagonista. Más aún cuando el sol complica una larga segunda parte. El Depor tira desde todos los lados. Disparo durísimo de Lucas, que no se cree la parada de Alberto García. Sigue el asedio. Alberto sale y se lleva un golpe en la cabeza. Fernando Navarro quiere sacar rápido. El médico examina al portero. El bandillo asturiano, con Cuellar lesionado, se preocupa. Y Lucas canja el asunto. Balón para el guardameta. Los locales lo intentan a la desesperada. Alberto despeja. Y con el título final, se libera. Se abraza. Recibe la felicitación de la estrella rival. 12 años de carrera en porterías de Majadahonda. Águilas, Figueres, Murcia y Córdoba. Y al fin, un gran partido en primera. El héroe inesperado del derbi del Cantábrico. Te llega ahora el jugar en una categoría muy buena. Mi segundo partido. Y con victoria, la verdad que feliz. Porque al fin y al cabo, pues, trabajamos para esto.